El tiempo pasa y no de largo Y hay quien no se entera que Somos los mismos envueltos en novedad Me dices cambiar, sin embargo Tu entusiasmo sigue ahí No me has preguntado si me da igual o no Oh no Oh no Oh no Amor te escribo y soy testigo De lo que se pierde Voy a acostumbrarme aunque me cueste Dame al menos el tiempo que respire No es un arte fácil prometer Dame al menos el tiempo de despedirme Porque en un mundo que va a la velocidad Y la vida me trata, aguanto el vuelo más Si me agarro de tu mano Y acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va Ahora lo que el pensamiento en mérito está Tú quedarme en el intento Y aunque no lo quiera Que duda acabe ya Este mundo va Este mundo va Este mundo va El tiempo pasa y no de largo Y hay quien no se entera Que somos los mismos envueltos en novedad Me dices cambia sin embargo Tu entusiasmo sigue ahí No me has preguntado si me da igual o no Oh no Mi primavera y mi otoño Mi estío y mi invierno Me adapto con serenidad Dame al menos dos oportunidades Y tus ojos me verán crecer Dame al menos un par de posibilidades Porque en un mundo que va A la velocidad de rasgo Cuando el vuelo más Si me agarro de tu mano Y acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va A la velocidad de rasgo Cuando el vuelo más Si me agarro de tu mano Y acompáñame hasta donde pueda llegar Porque en un mundo que va A la velocidad de rasgo Cuando el vuelo más Si me agarro de tu mano Y acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va Este mundo Y acompáñame hasta donde pueda llegar Y acompáñame hasta donde pueda llegar Y acompáñame hasta donde pueda llegar Y acompáñame hasta donde pueda llegar